Con todos ustedes, Josian Aliza. Hola. Buenos días a todos. El venir aquí a Vitoria me trae muchos recuerdos, porque hace muchos años, cuando este congreso se hacía en Vitoria, yo estaba en la escuela de hostelería y me escapaba. Me escapaba para venir aquí y acercarme a personas muy relevantes en aquel entonces y hoy en día. Quizás eso es lo que me ha dado el empujón de ser cocinero y de trabajar con algunos de ellos, como es el caso de Martín, de Ferran, y luego empezar en un proyecto como es el Wengen de Bilbao, en el cual los primeros diez años han servido para definir un estilo de cocina y una manera de cocinar. Han pasado muchas cosas desde aquel entonces y desde hace diez meses, once meses, arrancamos con un proyecto nuevo, que es Nerua, y es el que os voy a acercar un poco a vosotros y contar lo que estamos haciendo en él. Nerua es un proyecto que nace de la reflexión y la necesidad de un cambio, de cómo acercar la cocina al cliente, y también que te permite vivir una experiencia en torno a lo que es la gastronomía, tal cual yo la concibo. Cuando diseñas un proyecto, al final te enfrentas a poner un nombre, un nombre que une lo que tú sientes y que define un poco el proyecto. Nerua significa nervión, es la ría que tenemos enfrente al restaurante, y la ría, el nervión, es la columna vertebral de la ciudad, la que ha visto crecer y desarrollarse toda la ciudad. Yo creo que Bilbao ha tenido muchos cambios, y sobre todo partiendo de lo que es el Museo Wengen, un cambio de la manera de pensar, social y todo ello. Por eso, porque pienso que al final el restaurante es un restaurante para la gente de Bilbao, con una carta de presentación importante hacia lo que es el mundo, un poco los pasos que ha seguido el Museo Wengen, pues bueno, si me permitís, os vamos a poner unas imágenes para que veáis los inicios de cómo abrimos Nerua, y a continuación me presentaré diferentes platos y algunos conceptos. Gracias por ver el video. 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 ¿Estamos animados? ¿Sí? ¿Ilusionados? Pues venga, a demostrarlo. Bueno, estas son las imágenes de justo los días de la apertura. Ahora vamos a empezar por el primer plato y presentaros un producto, un producto nuevo, que es la yema de arroz. La yema de arroz es la semilla o el germen del cual nace una nueva planta del arroz. Es un producto que nunca se ha utilizado en la gastronomía y que siempre ha existido, tanto tiempo como existe el arroz. En este producto, pues, nos encontramos toda la esencia y toda la identidad de lo que es el arroz, el gusto. Tiene un sabor que nos evoca a los frutos secos, principalmente a lo que es la nuez, y me permite, de alguna manera, y me permite, de alguna manera, inspirarme para hacer un plato de origen italiano del Piamonte, que es una polenta, utilizando este ingrediente. Y ahora vamos a mostrar cómo elaboramos el plato. Por un lado, utilizamos dos ingredientes, uno que es el puerro, que se asocia al invierno. El invierno, pues, para hacer y empezamos a consumir el puerro, pues, haciendo esos caldos que, de alguna forma, son reconfortantes. Con ello, con un caldo de puerro, lo que… con el puerro hacemos un caldo, un caldo que nos permite cocer la yema de arroz que tenemos aquí, en esta parte, y guisarlo. Se cocina en unos instantes, en apenas minuto, minuto y medio, se cocina, y tiene una textura, pues, ligeramente crocante, que nos recuerda a lo que es una polenta. También el puerro, los puerros los utilizamos para asar en una brasa, dándoles el punto de cocción, y utilizamos el jugo, un jugo de cerdo ibérico, el cual lo emulsionamos con grasa de jamón. Esto nos permite darle un poco consistencia a lo que es el plato. Por otro lado, hay una parte que es interesante, que es el puerro. El puerro, cuando lo cocinas, lo cortas y tiene diferentes hojas que le dan esa forma redonda y que lo identificamos con un puerro, que es esto. Esto puede ser un papiro vegetal, es las hojas del puerro secas, que son crocantes, y sobre las cuales, pues, de alguna manera, nos aporta intensidad en el plato y es un elemento de sazón. Entonces, aquí, en esta... Utilizamos dos ingredientes, el puerro como sazón, como textura, como cao, y otro, la yema de arroz, que es la guarnición, de alguna manera, y un elemento que nos permite hacer una especie de polenta. Este es uno de los platos que vamos a cocinar esta noche. Y ahora vamos a pasar al siguiente. El siguiente plato, en muchas ocasiones, pues, bueno, se ha dicho o se dice, o hay gente que dice que los cocineros que hacen cocina de autor o cocina moderna, pues, no saben hacer la cocina tradicional, ¿no? Yo creo que es totalmente incierto. Yo hoy os voy a demostrar cómo podemos hacer un plato tradicional, que es un bacalao al pilpil. Cómo yo lo interpreto y, de alguna manera, asociada a esa manera de trabajar con lo que son las verduras, ¿no? Para ello utilizo cebolla, pimiento verde, bacalao y aceite de oliva. Con el pimiento y el aceite hacemos un aceite de pimiento verde, que es especialmente perfumado. Con el bacalao utilizamos las pieles que tenemos aquí para extraer toda la gelatina y para darle una identidad a lo que es el plato en sí, ¿no? De aquí sabemos la gelatina que tenemos en este recipiente y nos permite hacer una emulsión, una salsa muy parecida a lo que es un pilpil de pimiento verde, que sería esta que tenemos en esta parte. Y con la cebolla lo que hacemos es pelarla, introducirla en una salmuera y dejarla durante una hora aproximadamente. Posteriormente, con esta alga, que se llama la minaria digitata, hacemos un caldo, que es un caldo gelatinoso, con un sabor que nos recuerda ligeramente a lo que es el bacalao, porque es gelatinoso y, sobre todo, a pescado. En la cual, con ese caldo, introducimos la cebolla y la cocinamos. La cocinamos en un horno a 100 grados durante hora, hora y media. Finalmente, esa cebolla la recubrimos con la piel de bacalao que antes he mostrado y tenemos un plato que nos evoca a lo que es el bacalao al pilpil, pero una cebolla dulce con una embulsión de bacalao y aceite de pimiento verde. Este sería el siguiente plato. Lo siguiente que vamos a hacer es un plato que hoy no vamos a cocinar aquí y que, de alguna manera, tiene que ver con la cocina que hacemos y con la temporada en la que estamos, que es el guisante lágrima. Parecen los primeros guisantes en esta época. Cada año, de alguna manera, se adelanta esa trasa según la climatología. Para mí, el guisante lágrima es un producto fabuloso, lo cual yo denomino o alguna vez he nombrado como el caviar vegetal. Es fantástico y, bueno, quizás el secreto de este producto parte un poco de la recolección. Es un producto que hay que recolectarlo cuando tiene un tamaño muy, muy, muy pequeño y apenas desarrolla la vaina como esta, pues hay que recogerlo. Y tiene un problema que cuando le da la luz del sol, el guisante se coagula. Pues a mí la parte que me interesa de este producto, uno, es el tamaño. El tamaño porque el tamaño crea una textura, una textura que por fuera es ligeramente crocante y en el interior es totalmente acuoso. Es algo verdaderamente especial. Tiene un gusto amargo, dulce, ligeramente amargo, dulce. Y, bueno, aquí no sé si se ve, pero tenemos el tamaño de una lenteja apenas. Nosotros hacemos una selección de los guisantes, pero si el producto se recoge bien, pues viene a ser una cosita así, que son pequeños guisantitos que no necesitan apenas tratamiento. Para cocinarlo, lo que hacemos es ponerlo sobre unas brasas ligeramente y en un colador. Esas brasas le van filtrando el calor poco a poco, poco a poco, poco a poco. No necesita apenas unos instantes, lo que permite es vincular los aromas de la madera al guisante. Y, por otro lado, también favorecer que explote ligeramente con el calor en la boca. Por otro lado, tenemos un saballón que hacemos con yema de huevo, una yema de huevo mollet, al que le añadimos cebolla, jugo de cebolla y vainilla. Y el plato que tenemos es algo muy sencillo, que es especialmente goloso y un lujo que apenas dura unas semanas durante el año. Si alguien quiere verlo, acercarse, le dejo aquí un poquito para que pueda verlo. Y este sería el siguiente plato. Bueno, quizás la parte más importante de la cocina que nosotros hacemos tiene que ver con los vegetales, con las verduras. Para mí es un mundo que uno es divertido, te permite hacer tantas cosas como te imaginas. Hay una gran variedad de productos y, sobre todo, lo más interesante es esa parte naturalista que tiene con lo que hace. Al final, en los vegetales encuentras colores, formas, texturas y te permite, de alguna manera, hacer una cocina muy amplia. Y también que va rotando constantemente en torno a cada temporada. Estos son los tres platos que he preparado. Me gustaría hablar de dos elementos importantes dentro de lo que es el restaurante. Y, finalmente, os dejaré con unas imágenes. Bueno, uno de los elementos que me parece importante dentro de lo que es el restaurante es el pan, que yo lo interpreto como un plato más dentro de la carta. Y, sobre todo, pues te permite, de alguna manera, bueno, es uno de los detalles dentro de los restaurantes que creo, o al menos en mi caso, me parece importante cuidar, pensar en hacer un pan, un pan interesante para todos. Para todos. Pues la idea, hace años hicimos un pan de maíz, con un maíz autóctono de Bilbao, y ahora mismo estamos trabajando en colaboración con Artepan, con Chema, para hacer un pan de similares características, pero para personas que tienen un problema muy grande, que son los celíacos. Personas que, de alguna manera, cuando van a un restaurante, lo primero que se bañan la boca, se tropiezan con algo que entiendo que posiblemente no tenga que ver con lo que se van a encontrar. Esa es una cosa importante. Si alguien quiere descubrir un poco cómo va esto, pues dentro de la página web de Muiña, puede encontrar todo lo que estamos haciendo en torno a este y otros productos. A mí me parece interesante, uno, conseguir un pan que sea compacto, con aroma, con consistencia y también ligeramente crocante. No es muy fácil encontrar un pan de calidad. Y otro punto, un elemento que al final tiene que ver con los cambios, con la cocina que haces, porque al final la cocina te arrastra y te obliga, pues de alguna manera, a buscar un sentido y una coherencia en el día a día y en el trabajo. Y es la preocupación por el servicio. Cuando tú haces una cocina de estas características, tienes que adaptar el servicio a ellas. Bueno, esa es una preocupación que de Esnerúa también la tenemos y, de alguna manera, pues mostramos, empezamos con dos provocaciones, ¿no? Una que entras por la cocina, como habéis visto, y otra que cuando vas a la sala, te encuentras en una sala totalmente blanca, con sillas, mesas, y que empiezan a vestirse según lo que tú eliges para comer y llenarse de color por diferentes motivos. Uno, porque lo importante son las personas que van al restaurante y otro porque al final con cada plato va un mensaje distinto. Temperaturas, cubertería, cristalería adecuada para todo ello. Te permite redondear un poco lo que es la experiencia. El sentido de que este vacío es de que te pongas cómodo y empieces de una manera lo más liviana posible. Y ahora, si me permitís, os voy a dejar con dos vídeos. Uno que resume los conceptos en los cuales nos basamos para realizar todo el trabajo que hacemos y otro que son imágenes más cercanas del trabajo que estamos haciendo en el restaurante. ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la idea de una cocina que visualmente es muy sencilla y detrás esconde una gran complejidad. Es la manera que tenemos de trabajar y de enfrentarnos al día a día mediante productos o alimentos que son muy comunes y que parten del estudio, del conocimiento y de una posterior interpretación. Con el único objetivo es de compartirlo y acercarlo a las personas para que disfruten. Creo que es lo más grande de la gastronomía. Si algo ha conseguido la alimentación y la alimentación no genera discusiones en ninguna de las culturas y esto es prácticamente maravilloso. Podemos ser afortunados de vivir en países donde existe la gastronomía y que ahora nos enfrentamos a diferentes cambios. Hay que ser inteligentes y sabernos acercar a las demandas y a lo que busca el cliente. Esto es sumamente importante, adaptarse a los nuevos tiempos y seguir disfrutando porque es un trabajo para disfrutar y seguir disfrutando con ello. Entonces, bueno, os dejo con un minuto de imágenes y gracias por la atención. Es un concepto que define la manera que yo tengo de interpretar la gastronomía y que te permite vivir una experiencia. Tiene acceso por lo más importante a un restaurante, que es la cocina. Y ahí transcurre un poco porque entendemos que es el alma. El tener un contacto directo con lo que pasa, ver un equipo perfectamente organizado, disciplinado, el cual te recibe y te invita a pasar, eso es dar un paso hacia adelante. A partir de ahí empiezan a suceder cosas imprevisibles en todo momento. El restaurante Nerua, ubicado en el Museo Guggenheim Bilbao, acaba de recibir su primera estrella de la prestigiosa guía Michelin. El estilo purista de José Analija está lleno de contrastes. Su cocina se inspira principalmente en el mundo vegetal de nuestro entorno. Esto nos permite definir una idea, hacer una cocina que visualmente parece muy simple, pero que en realidad es muy compleja, en la que hay muy pocos elementos, que cuando se acercan hacia ti, están llenos de color, de vida. Siempre te sorprenden porque hay factores que no esperas. Jugamos con la sorpresa. Eso define un poco lo que nosotros somos, esa inquietud que tenemos de explorar en nuevos territorios para ofrecer nuevas sensaciones. Su lenguaje nace de la reflexión unida a la innovación y es trasladado a todos los aspectos del restaurante, donde están integrados los cinco sentidos. La comida no es solo sabor, quizás el sabor es la parte más débil. Las texturas son muy interesantes, los olores, lo que representa, la idea, el concepto, cómo llegas a ello. A la hora de comer haces un ejercicio mucho más grande que simplemente comer. Hay un ejercicio intelectual, un ejercicio que te permite disfrutar. José Anelija ha trabajado con grandes maestros contemporáneos como Ferran Adria y Martín Berasategui. Se formó en la Escuela de Hostelería de Leioa y comenzó su carrera profesional a los 17 años. Hay algo que siempre me ha hecho pensar mucho, ¿no? Y era cuando salía con mi familia, íbamos a un restaurante a comer. Todo lo que sucedía ahí, eso me seducía. Siempre me ha llamado la atención. Era el único sitio donde conseguía estar tranquilo y no hacer ninguna travesura. Yo lo primero que dije es que quería ser cocinero. Desde entonces ha sido designado como Mejor Cocinero Joven, Mejor Chef Internacional, y el año pasado logró el premio a la innovación conceptual. El cocinero bilbaíno lleva 14 años ocupándose de los fogones del restaurante Guggenheim y apenas seis meses con Nerua. Nerua es un proyecto que nace en torno a la ría y habla también de evolución, una manera nueva de interpretar la gastronomía, un discurso nuevo, un lenguaje nuevo. Nunca hasta este momento habíamos tenido la posibilidad de vivir una experiencia en torno al arte y la gastronomía. Cuando llegas a Nerua te estás tropezando con obras de arte. Me parece un sitio mágico y único, ¿no? Nerua ha obtenido tres soles en la guía Repsol 2012 y una estrella en la guía Michelin del próximo año. Bueno, muchas gracias. Ahora seguro que sabéis un poco más de nosotros.